Cajicá, la queja de la ciudadanía es un crecimiento desbordado por el cambio del uso del suelo sin haber garantizado agua potable y vías, trancones por todo lado. Mi compromiso como gobernadora es liderar esa relación con Bogotá y con la nación para solucionar el tema del agua, el tema de las vías y desembotellar a Cajicá. Gracias.